4 de febrero de 1994, con solo 7 años de edad, te he dado cuenta que la vida no es como uno se lo imagina Llena de maldad y gente que espera con ver tu caída Vete tú y la película La calle está peligrosa Uno de franquicia, barrio de terror La calle está peligrosa Si la calle está tan fría, que no existe solución La calle está peligrosa Uno de franquicia, barrio de terror La calle está peligrosa Siempre nace uno, pero muere en dos Con solo 7 años de edad y tengo escrita la calle en mi frente Y si he sufrido, siento víctima de delincuentes Siento muerte y droga y muchos homicidios ilegales Mientras mi madre con su biblia dándome detalles Tratando de ganarme el respeto por los que acechan Y en su hogar estoy rezando y encendiendo velas Buscando mi vida y esta calle está insegura Donde yo nací tan pobre, haciéndome faltuna Soy preciso, mi futuro escrito Ni la droga instinto, lo demás lo dejo a Jesucristo Ver como la adrenalina va pasando por mis penas Oye Shady, ¿será que tu futuro está detrás de una reja? Paso a paso cada vez la muerte me llega más Sin saber si hoy es mi día o me toca un poco más Y tener que recorrer las calles para sobrevivir Guerra en abundancia, jamás vas a dejar de existir La calle está peligrosa Mundo de franquicia, barrio de terror La calle está peligrosa Si la calle está tan fría, que no existe solución La calle está peligrosa Mundo de franquicia, barrio de terror La calle está peligrosa Siempre nace uno, pero mueren dos Tienes que cuidarte, la calle está que arde Muchos enemigos quieren darte y dispararte Cuidado, escúchate esta gran historia Que si no juegas vivo tu amigo se quedará con tu novia En este barrio tú tienes que ganar Porque los más maleantes nunca dejan progresar Nunca me afectan, de que tienen pistolas y metras Pero a la hora de usar el gatillo no te respetas La calle vive por inteligencia, censura o el torpe Cuando se trata de calle, la regla nunca se rompe Esto es otro mundo, otro cuento, otra cosa Niño de papi, mami, la calle está peligrosa De kilo en las bolsas, de libra en las bolsas Dinero más dinero, hace tu mente poderosa A la fucking shit, así se vive en el barrio Donde mata el cianuro, la certeza del sicario Porque buscar a la muerte si pa' vivir no hay afán Recuerda eres un hombre y no te creas superman No te creas superman No te creas superman This is the gun and the demonio Con la gente de Pandebonio Este es el poro, el clásico Y andamos con la máquina de la mezcla Producer Así lo hacemos nosotros Suben un poquito el volumen Oficial Oye, esto es una colaboración DJ Yo De Estudios 2233 Callejero Records La Dinastía Y Pauli Chay D. Gray Una producción Pandebonio Oite